Creo que es importante contextualizar el marco en el cual se desarrolla o se ejerce el periodismo en Bolivia, lo que es hoy el Día del Periodista Boliviano, porque es un desafío, porque vivimos tiempos difíciles. Hablamos de democracia, hay libertad de expresión, los periodistas en la mayoría han sido amedrentados, porque justamente en esa búsqueda de la verdad, en ese ejercicio del periodismo, salen a luz cosas que incomodan a las autoridades de turno. La situación actual del periodista es muy complicada, primero por el tema de la libertad, por ejemplo, de prensa. Hoy, por ejemplo, ante esta crisis económica han comenzado a reivocalizar periodistas. Hoy los periodistas están siendo obviamente condicionados también económicamente ante algunos medios de comunicación. ¿Quién defiende al periodista? Hay que ser las dirigencias, organizaciones, etc. Pero creo que nos está faltando también, como decía nuestra colega, cumplir las normativas. Tenemos carreras de licenciatura en periodismo, pero sí tenemos carreras de comunicación social de los últimos años. Quienes hemos tenido quizás el gusto de formarnos en universidades, hemos tenido que salir fuera de Tarija y retornar nuevamente. Pero ahora ya se están aperturando estas ofertas a través de universidades privadas, en realidad poder ya formar, en este caso, comunicadores sociales. Por ejemplo, una diferencia de los productores independientes. Ellos no dependen de un salario a través de un medio de comunicación. Entonces, no pueden estar contemplados dentro de un sindicato de trabajadores que es netamente para aquellos que perciben un salario. Lastimosamente, mucha gente ha utilizado el sector del periodismo, al gremio del periodismo, para beneficios particulares y personales. Es decir, son periodistas transitorios. Y cuando se le presenta un cargo público, un cargo jerárquico, deja el periodismo y se va a ese cargo público. Ojalá no haya tenido que ver con el trabajo periodístico el que Cristian no esté con nosotros ahora. Es complicadísimo realmente este tema que nos preocupa muchísimo. Sí tiene que estar segura la población que los colegas, las diferentes organizaciones, no hemos olvidado este hecho. Quienes sí se han olvidado de investigar son las autoridades. Para exigir justicia y que se conozca la verdad de los hechos de la desaparición de Cristian.